Hablamos del club deportivo Gédula de esa primera división andaluza, grupo primero, jornada sexta que se ha jugado este pasado fin de semana con estos marcadores. San Bernardo 1, Balón de Cádiz 4, Rayo Sanluqueño 1, Trebujena 2, Villa Martín 3, Gédula 1, Puerto Real 0, Guadiaro 0, Ubrique 2, Portuense 0. La tabla clasificatoria encabeza el Balón de Cádiz con 15 puntos, Gédula pasa a la segunda posición con 13, el Villa Martín y el Trebujena con 10, con 7 puntos, Star Guadiaro, Ubrique, Portuense, Puerto Real y en la parte final San Bernardo con 4 puntos, lo mismo que tiene el Rayo Sanluqueño. Pues vamos a ver cómo fue ese partido entre el Villa Martín 3, Club Deportivo Gédula 1, ya que tenemos al técnico del Gédula, Diego González. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues hoy tenemos que decir primera derrota del equipo esta temporada, han tenido que pasar seis jornadas para esa primera derrota. ¿Qué ocurrió en ese partido, Diego? Pues sí, la verdad, sí, la primera derrota y la verdad que fue un partido bastante igualado. La primera parte estuvo muy igualada de los dos equipos, no hubo ocasión apenas ni por parte de ellos ni de nosotros. Y la verdad que nosotros aguantamos, como quien dice, hasta el minuto 30. Nada más empezó la segunda parte, a los dos o tres minutos nos quitaron un penalti un poquillo raro. Y además nos metieron en el penalti y a los dos minutos empatamos nosotros partidos. Pero a partir del minuto 30 de la segunda parte se rompió el equipo y se produjo una contra ahí de ellos que nos hizo el 2-1. Ya el último 3-1 fue en el 52, pero porque ya la verdad que quitamos los dos centrales y los usamos para arriba para si se podía empatar y si no, pues no pasaba nada. Si no se empataba, pues iba a llegar con ellos. Y fue el 3-1 ahí. Pero fue eso, que en el minuto 30 el equipo se rompió un poco. Pero la verdad que sí, veron el que a empate fue el haber sido lo justo, la verdad. El partido estaba bastante igualado. ¿Y Diego, a qué cree que se rompió el equipo en ese minuto 30? ¿A qué fue debido? Perdimos un poco el control. No tuvimos control con el balón en los pies y eso le dimos la pelota a ellos y eso nos hizo que ellos echaramos muchos juegos directos y no ganamos la segunda jugada. Tuvimos que tener un poquito más de control en ese sentido porque fuera de casa el empate también es bueno. Pero nos volvimos un poco locos y se rompió el equipo y eso se notó. Imagino que ahora ha sido un mazazo para el equipo, ¿no? La derrota. Sí, hombre, es un poquito. Bueno, tampoco, tú sabes, era la primera derrota, pero que estaba claro que iba a llegar. Pero vamos, que de la manera que perdimos, que parece el 3-1, parece que nos dieron un baño, pero no fue así porque nos metieron en el segundo con el minuto 34. Lo que pasa es que ese partido el equipo el minuto 30 y los últimos 10 minutos fueron bastante malos, la verdad. Pero bueno, sabíamos que iba a llegar y ahora tenemos dos partidos en casa y tenemos que ganarlo como sea para levantar los ánimos del equipo. Yo de verdad, Diego, yo no esperaba una derrota porque nos hemos acostumbrado a lo bueno. Llevaban ustedes cinco jornadas y sin perder ahí que parecía que nunca iba a llegar ese partido, pero fíjate, llegó en Villa Martín. Sí, está claro que tarde o temprano iba a llegar porque eso es normal en el fútbol, vamos. Que no somos nosotros, estábamos acostumbrados a lo bueno, pero que nosotros no somos ni el Madrid ni mucho menos, que tarde o temprano tenía que llegar eso. La verdad, la intensidad del equipo fue buena, pero necesitamos algo más con balón. Y en lo que hablamos ya en el entrenamiento y vamos a intentar hacer todo lo posible por cambiar esto con el balón en los pies. Se mejora mucho con el balón en los pies. Con la intensidad del equipo no es mala, la verdad. Estaba el equipo bien, estaba igualado, pero a partir de los 30 se partió un poco. Claro, y como hemos dicho en las últimas jornadas, que aquí ser campeón solamente es el título, es ser campeón, porque después jugáis una fase de ascenso, los cinco primeros. Es decir, que da igual que da el primero, que da el quinto. Sí, la verdad que da lo mismo. Si cada primero va a tener un mejor coeficiente, pero si después la otra liguilla no gana nada, pues se va a dar lo mismo que el primero, que el quinto. Aquí lo importante es sacar distancia con el sexto. Hemos terminado la jornada y estamos a la misma distancia. Eso sí lo sacamos positivo, que una jornada más estamos a la misma distancia del sexto. Pero fíjate, una derrota en Diego, lo que influye en la tabla clasificatoria, que el balón de Cádiz se ha puesto por arriba, que el Villamartín y el Trujuela se ha pegado bastante a su equipo, que ha influido bastante. Sí, la verdad que sí. El balón de Cádiz tiene pinta de que va a ser el equipo abatí de los dos grupos, por lo que está hablando la gente. Y eso se ve que es el equipo más fuerte de los dos grupos que hay. Y es normal porque es filia de un equipo de primera, pues imagínate los jugadores que tendrán buscado en toda la provincia de Cádiz. Así que imagínate. Claro, claro. Entonces ya estoy preparando el próximo partido, que es el portuense. El próximo domingo, me he cambiado la hora, ¿no? Porque habitualmente es por la mañana y lo he puesto a las cuatro y media. A las cuatro y media, sí. ¿Por algún motivo, Diego, vais a jugar por la tarde o...? Porque hay una boda y la verdad que va mucho directivo, va el preparador físico, va, yo también voy. Y la verdad que en el público se va a notar también porque va bastante gente de jedro a la boda, de un sábado aquí de jedro a la boda. Y siquiera o no, pues yo prefiero jugar con gente en el campo que con poca gente en el campo y por eso decidimos ponerlo a las cuatro y media. A las cuatro y media. El rival es el portuense. Un equipo difícil también, ¿no? Sí, equipo difícil también. Es un equipo duro también. Pues lo que tengo visto es un equipo que va a estar partido ahí igualado y va a ser duro también, como casi todos los rivales. Aunque ya te digo que no veo ningún rival aquí que sea fácil. No, no, aquí cualquiera le da un mal partido a cualquiera, ¿eh? Cualquiera, cualquier equipo te la da. Sí. Y Diego, para terminar la semana, ¿con normalidad los entrenamientos? Sí, sí, normalidad. Martes, jueves, vienen entrenando con normalidad. Todavía hay esperanza de la luz porque tenemos que estar entrenando siempre en mitad de campo. No podemos entrenar más allá del mitad de campo. Y la verdad que eso también cuesta un poquito. Pero estamos ahí esperando a ver cuándo pueden poner la luz para poder aprovechar el campo entero. Porque si no es que estamos siempre trabajando a mitad de campo. Claro, claro. A ver si pronto ya decimos... El campo está completo, lo que es la luz. Esperemos, esperemos, a ver si se ha cumplido pronto. Sí. Muy bien, pues, Diego, nada, suerte para ese partido frente al portugués. Ya hablamos y esperemos una victoria de su equipo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. La semana que viene hablamos. Vale, muchas gracias. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba el entrador del Club Deportivo Gédula, Diego González, que nos ha puesto al corriente de cómo fue ese partido entre el Villa Martín 3, Club Deportivo Gédula 1, que en un principio se anunció de que había sido 2-1, pero, claro, en tiempo ya suplementario llegaba el que lo puso a través de redes sociales, no puso el gol. 3-1 en los 90 minutos. El Villa Martín marcaba en los 10 últimos minutos sus dos goles que le ha dado el triunfo en este partido. Club Deportivo Gédula, portuense, próximo domingo, 4 y media de la tarde. Recordamos, horario por la tarde, 4 y media es la hora que se ha fijado para ese encuentro, los demás encuentros.